Música A ver, ponga para acá mi reina Dice, ya se inició a cantar Y si no canta, baila Y si no baila, la reclama Venció la pipa con la lluvia en el botero Ya las palosas están volando al pedregal Bonitos dones de valor y de patadero Llevo el caballo con la rica Caballo, caballo, sonidos especiales Las campanas también, sonidos especiales Ya las campanas del santuario están doblando Todos los cieles se dirigen a rezar Y por el suelo los gancheros van bajando 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 Ahora su madre la consuela con cariño Mirando al cielo yo regresa por su voz Y aquí te olvido de cantar este corrido Y por el suelo los gancheros van bajando Y aquí te olvido de cantar este corrido Y cuando al cielo ¡ hacer llorarte una voz!!! Y aquí te olvido de cantar este corrido Y ahora suelo lo ganchero en la mierda Gracias.